¿Cuánto tiempo llevas en Cardiva? Jolín, pues a lo tonto llevo ya seis años. ¿Has estado siempre en la división de intervencionismo? Sí, siempre hemos estado con la parte de neuroradiología y radiología intervencionista. Yo creo que el intervencionismo es una de las líneas que más se está desarrollando, ¿no? La parte de neurología sobre todo, ¿no? Sí, sí. La parte de neuroradiología, al final, pues con todo el tema del accidente cerebrovascular, del hito, de aneurisma, etcétera, cobra mucha fuerza porque, bueno, al final es una patología muy importante que tiene remedio y que tiene capacidad de recuperación. Claro, porque tú entras en sala para formación, ¿no? También a los profesionales de los productos que tenemos. Sí, cuando tenemos algún dispositivo que necesitan conocer más en profundidad para echarles una mano de cómo se coloca o cómo, si tienen alguna duda, pues nosotros estamos formados para poder ayudarles en eso. Para poder darles esa formación, ¿no? Eso es. Es algo muy importante también en Cardiva, ¿no? Todo el tema de la formación. Sí. Pues nada, cuéntanos un poco ese día. Bueno, pues fue un día normal. Yo llegaba de la facultad, de estar con mis amigos. De repente sentí un dolor muy fuerte en la cabeza, en el lado derecho, como si me hubiera dado un golpe de repente. Y me fui a rascar con la mano izquierda, la espalda, y cuando moví la mano izquierda, se me movió a su vez la mano derecha. Pero cuando los médicos me hicieron una primera exploración, no les pareció nada fuera de lo normal porque mantenía la fuerza, la coordinación. Y entonces, pues, mi madre insistió. Me dijo que eso era normal y esperamos a que me hicieran un segundo TAC, pero esta vez con contraste. Y después de este TAC es cuando vieron que efectivamente había una oclusión. Sí, en la arteria cerebral media derecha. Y, claro, cuando te explican un procedimiento que no tienes información sobre él, no sé, o te lo explicaron, ¿cómo te lo explicaron? Me lo explicaron muy brevemente, pero yo no estaba más centrada en eso, que iba a estar consciente durante todo el proceso y yo dije, uff. Entiendo que te hicieron una trombectomía mecánica, no sé si con aspiración o con… Ah, creo que con aspiración. Con aspiración. Entonces, bueno, al final esto consiste en introducir una serie de catéteres, ya sabes, a través de la femoral que te quedaría. Y, nada, pues con una bomba, con una bomba de aspiración, suelen abrir un balón para retener el flujo y luego ir aspirando todo el trombo, que en este caso tú tenías taponando la cerebral media, y lo pegan al trombo y lo van aspirando hasta que se recanaliza totalmente la arteria. Bueno, en la parte de atrás hay muchas personas implicadas, en las cuales nosotros nos incluimos porque somos parte de eso y nos sentimos muy orgullosos. Por la parte de la industria, pues estamos muchas personas, desde el que lo hace posible, el ingeniero que lo diseña, a la empresa que lo fabrica, que lo distribuye, en nuestro caso, y que al final hace la gestión directa con el hospital, que seríamos nosotros, pues al final es un mundo un poco oculto para el paciente, evidentemente, pero que hay mucho trabajo detrás de que todo eso también sea posible. Cada dispositivo al final está pensado, está fabricado y está demostrada su eficacia y al final es un trabajo de todos que al final funciona. A mí lo que me sorprendió mucho es la cantidad de ictures que hay, sobre todo que es la primera causa de muerte en mujeres en España. Yo creo que la investigación aquí es fundamental y sobre todo ver el éxito con pacientes y trabajar en esos estudios con pacientes diferentes, como dice Carolina, que los dispositivos sean más pequeños, que tengan una accesibilidad más fácil femoral radial, que llegues a una forma más distal y que consigas de alguna forma reducir también el tiempo, porque sabemos que en un ictus el tiempo es muy importante. Os doy las gracias porque creo que es un trabajo que no solo es que esté visto, es que la gente normalmente no lo piensa porque lo da por hecho, pero creo que es algo que es tremendamente importante de puntualizar, de decir que está ahí. El otro día estaba hablando con un compañero, ¿cuántos años llevas tú en Cardiva? ¿En Cardiva? Pues llevo los 30 años. ¿30 años? 30 años de Cardiva, sí. Empecé un poco con lo que traía, con la cirugía cardíaca, con las válvulas cardíacas, pero luego rápidamente, como éramos muy poca gente, no, éramos dos, pues rápidamente tenías que hacer cargo del dolor, luego nos tuvimos una época que me tuve que hacer cargo del marcapasos cardíaco, luego apareció la cirugía vascular cuando cogimos Vascutec, entonces nos tuvimos que dedicar a las prótesis vasculares, y así sucesivamente he ido pasando por casi todas las divisiones en una época preciosa. E hicimos un equipo muy bueno, muy bueno, que se hicieron unos cimientos muy buenos en aquellos principios. Yo, a diferencia que tú, he trabajado siempre en las divisiones relacionadas con el dolor. Sí. Me acuerdo que cuando me hicieron la entrevista para el puesto de trabajo, pues me hablaron de la división de dolor, el tratamiento de dolor, que antes estaba más unida, y la neuroestimulación, y siempre he llevado las dos divisiones, con lo cual he llevado todos los productos relacionados para el tratamiento del dolor. En algunos sitios me siento como parte de la plantilla, ¿no? Incluso los pacientes creen que trabajas en ese hospital, y que estás todo el día en ese hospital. El paciente que tiene un dolor crónico, llamado dolor neuropático, tenemos un libro del dolor que no tiene muchos otros pacientes, porque es que tienes que aprender a vivir con dolor. ¿Conocías la terapia? No. Y pensaba que era surrealista y otra persona que me iba a dar una ilusión y una expectativa que me iban a hacer luego cierta. Pero, sorprendentemente, dije que sí. Pero lo que demuestra es que tú estabas desesperada. Sí. Estabas desesperada, o sea, lo que sé antes de perder el pie. Sí. Ya había momentos que tenía afectado el perder el pie. El miedo era que el dolor se quedara tras perder el pie. Bueno, sabéis que es un electrodo, que imagino que lo habrás visto, un electrodo que se introduce por vía epidural hasta el ganglio de la raíz dorsal del nivel de los nervios que están afectados según la patología, ¿no? Produce una modulación en la respuesta de los nervios y tú lo que percibes es una parestesia, tú percibes un cosquilleo, un hormigueo, ¿no? En tu zona de dolor. Realmente es una cosa sorprendente que una, digamos, tontería de poner un electrodo con una corriente continua encima de un punto te tengas el alivio tan brutal que tienes. Mira, aquí tengo mi mando, ¿vale? Y con el ajusto a la intensidad... Te puedes grabar música, además, eso es ahí si quieres. Sí. Yo lo tengo solamente... Para eso. Para eso, nada más. Yo creo que es un trabajo bonito porque tenemos una relación... El trabajo que hacemos es precioso. Especial, ¿no? Con los médicos, ¿no? Porque no es una relación fría. A veces también, evidentemente, nos consultan y nos preguntan qué opinamos de este paciente, si se podría operar, no se podría operar... Esa información, los médicos la agradecen mucho porque es buscar la perfección del diagnóstico que le vas a dar a un nuevo enfermo. Y, entonces, eso es muy... Es una relación muy interesante. Sara, para mí, es una referencia. Sí. Cuando... No solo en quirófano, sino luego cuando me han ajustado los electrodos y... muchas veces pensaba por qué no lo conocía antes. Y se agradece todo el esfuerzo, todo el trabajo. Cuando he conseguido, a lo mejor, he llamado al médico que necesitaba... porque se me ha movido el electrodo, que me lo reajustara para no tomar medicación. Y... Me pasó su teléfono. La comunicación que hay con los pacientes, eso se agradece muchísimo. No es algo frío. Y, la verdad, el trabajo que estáis haciendo es muy bonito y muy bueno. Para contar un poco el porqué soy usuario, no es que haya sido usuario, es que sigo siendo usuario del producto vuestro, que tenía de las tres arterias coronarias, la del medio, la que estaba obstruida. Lo intentaron desostruir y, al final, pues lo consiguieron. Me puso los dos estén. Lo que era la intervención, yo no me enteré de nada. Era una intervención retrógrada. Ahí es donde tienen mucha importancia las características de los materiales. Esa navegación que han hecho, que es por vías colaterales, que es muy compleja, con muchas curvas, bifurcaciones. Ahí es muy importante que los materiales que utilizan los médicos, en los que tú has confiado, que es la matriz del asunto, la matriz es la confianza, es que los médicos confíen en el material que, en este caso, llevamos nosotros, que navegue muy bien a través de esas curvas, esas instrucciones, que sea capaz de pasar la instrucción y que sea capaz de quedarse donde el doctor quería que quedase y quedase. A mí me gusta mucho lo que ha dicho que no es que he sido usuario, es que soy usuario. Yo, con lo que porto, estoy encantado, no hay ningún problema, pero ¿cuál es el futuro? En Cardíbal, actualmente, nosotros estamos trabajando en temas de percutáneos valvulares, recambios valvulares percutáneos, pero también trabajamos no solo en el corazón. En Cardíbal tenemos cinco divisiones. Trabajamos en otra área, que es la periférica, digamos, del corazón hacia abajo, que tenemos sistemas muy parecidos, esténs, para obstrucciones de la arteria ilíaca, de la femoral, de la renal, de la poplitea. Tenemos sistemas de balones, balones con droga, esténs autoexpandibles, esténs por balón. Tenemos una serie de productos para tratar lo mismo, esténosis, pero en otros vasos que no sean en el corazón. También trabajamos en el tema de la cobertura quirúrgica, tenemos una división, otra división del dolor, de tratamiento del dolor, que es muy cercana al paciente, es una división muy cercana al paciente. Más o menos seguimos trabajando, siempre pensando un poco en las soluciones para los pacientes y sobre todo en adecuarnos a las necesidades y a que nos digas esas cosas tan chulas, de que tu vida ha cambiado gracias a estos productos. Pero esto no es solo, no somos solo nosotros. Detrás hay muchísima gente. Es un servicio que es todo como un engranaje muy bien ceñido, en el que del momento que el doctor le dijo a algún servicio de su hospital «Necesito el estén de Cardiva», se puso todo en marcha y en menos de 24 horas estaba ubicado en tu hospital. Bueno, lo único que os puedo decir es que gracias por vuestro trabajo, gracias a Cardiva, pero sinceramente, es decir, mi primer agradecimiento tenéis que entender que es hacia mi cardiólogo, pero bueno, sé que lo que ha hecho él es también gracias, lo que ha hecho el posible, es gracias a una empresa como la vuestra, a un laboratorio como el vuestro, que bueno, que está ahí, y que en mi caso, es decir, pues bueno, pues espero, es aquello de tocar madera, pero espero no estar bien hoy, sino estar bien también a los 93 años que tiene mi madre, por ejemplo, es decir, y gracias entre otras cosas, y sobre todo a esto, ¿no? Eh, por cierto, David, ¿tú cuánto tiempo llevas en Cardiva? Pues mira, yo voy a hacer ahora, en junio, 18 años ya. Yo voy por 22. ¿Cómo ha cambiado, eh? ¿Cómo ha cambiado la empresa? Ahora, las representadas, fíjate, todas las que tenemos en la división de dolor, ¿eh? ¿Cómo es el futuro de dolor, con todo lo que llevamos? Bien, bien, bien. Todas estas nuevas técnicas... Una proyección muy, muy buena. Buenas tardes, purificación. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, purificación. ¿Qué tal estás? Bien, y ahora me encuentro muy bien. Yo tenía mucho dolor, y era cosa de ginecólogo, y entonces me estuvieron mirando, no unos, sino varios, y no daban con lo que tenía. Dice, te voy a mandar a la unidad del dolor y a ver allí qué es lo que te dicen. Y efectivamente, fui al médico que me mandaron, y muy bien. Él me estuvo preguntando dónde me dolía y tal. Dice, pues nada, te voy a bloquear. Me citó para el quirófano y aquello fue una maravilla, porque es que yo ya llegué a mi casa que ya no tenía dolores ni nada. Tengo otra alegría, porque estaba deprimida. Y no te ve en la cara. No quería salir, no quería nada más que estar tumbada, porque era como mejor me encontraba, pero tumbada sin poderme mover. O sea, hasta que me bloquearon y eso fue perfecto. Se me quitó el dolor. Nada, sin pastillas, sin tratamiento de médico ninguno. Precisamente el tratamiento de radiofrecuencia consiste en eso. Es una técnica neuroablativa. Consiste en una serie de impulsos que lo que hacen es cambiar la cronaxia del nervio, atontar a ese nervio, para que no siga produciendo ese dolor, o para que no lleve la información del dolor. Después de hacer el bloqueo nervioso, se procede a hacer la radiofrecuencia pulsada. En este caso, para que dure más el efecto y deje a ese nervio sin transmitir la sensación de dolor. Es una intervención que a lo mejor dura diez minutos, quince minutos. Muy sencilla. No, además no sufro nada, porque yo la primera vez iba con muchísimo miedo. Claro. Porque yo decía, ay Dios mío, ¿cómo será esto? Es nada, son diez minutos, es un pinchacito. No fue nada. Es que no me lo creía, de verdad. Claro. Fue fabuloso. Cardiva dentro del dolor es de las empresas más fuertes, porque tenemos desde el tratamiento más básico al tratamiento ya final, como puede ser un neurostimulador, una bomba de infusión. Entonces empezamos desde lo más básico y somos la única empresa que tenemos eso. Estamos implementando en el último año y medio, dos años, una nueva tecnología para un tipo de dolor muy específico, que es la radiculopatía o cuando te duele una pierna, por causas de lumbares. Estamos justo ahora con un tipo, con un nuevo sistema, que es la descompresión discal por tecnología QMR, con un sistema que se llama RSADIS. Y estamos ahora justo implementándolo y también con muy muy buenos resultados. Que sigan investigando, que sigan buscando nuevas etapas para poder ayudar a los pacientes, para que no sufran y no solamente en el tema mío, sino en otros dolores, que también van saliendo más importantes, digamos, o más dolorosos, que puedan ayudar a esas personas y que investiguen. Nuestra parte del compromiso de Cariba es ese, el compromiso que tenemos desde hace 30 años que tiene la empresa ya. Celebramos juntos, celebramos juntos nuestra historia. Son 30 años de historia de Cariba. Creo que está en el punto más álgido, en el punto de vista de penetración de mercado, con el producto sanitario, incluso el hecho de que se han incorporado una producción de productos propios, que realmente yo creo que han dado un valor añadido. Desde mi punto de vista es un orgullo. Yo te he oído decir muchas veces que somos una especie de cantera. Una cantera para un sector muy endogámico. Quizá es el valor añadido que tiene la empresa, o sea, no solo distribución, fabricación, sino también escuela. Una vez dentro de Cardiba, como usted bien ha dicho, a mí me formaron desde el minuto uno, por parte de los compañeros, y yo me he formado mucho con ustedes en quirófano. El poder ver el producto en sí, cómo se utiliza y cómo lo utilizan en quirófano. Y para mí esa parte, al final, es una parte muy importante en el periodo, en el camino de aprendizaje. Ha sido la industria que nos ha empujado. O sea, nosotros hemos tirado, pero si no hubiéramos tenido la posibilidad de utilizar determinados instrumentos, determinados dispositivos, no hubiéramos podido continuar. Lo que yo no sé, en este momento, cuál es el futuro. Este año mismo vamos a incorporar nuevos productos, pensando en que pueden ser diferenciales. En esa vocación de que al final, en la parte de la cirugía vascular, en la cirugía vascular, os podamos ofrecer cualquiera de los productos que pueda hacer falta para el tratamiento del paciente dentro del paraguas de la marca Cardiba. ¿Dónde queremos situar el futuro? Pues en intentar encontrar la forma de sanar realmente. No de poner parches en esa cañería, sino en intentar sanarla. ¿Cómo? Pues con medicina regenerativa. Veremos en qué acaba eso y cuánto tiempo hay que investigar y cuánta literatura habrá que obtener, que es otra de las cosas que siempre hemos intentado hacer en Cardiba. Al final, la industria va un poco acorde a vuestras necesidades, yo creo. Vosotros detectáis carencias, detectáis hacia dónde ir un poco, qué va a ser mejor, qué es mejor dejar atrás. Yo creo que la industria va un poco en ese camino. Nos movemos un poco acorde a lo que vosotros nos vais indicando. Luego hay un producto que está olvidado, que no hacemos mención, quizá porque es un producto auxiliar, que es precisamente todo el material auxiliar que se fabrica en Málaga, que en este momento es fundamental en los hospitales. Yo creo que el punto de inflexión de Cardiba se inicia con la compra de la empresa de Málaga. Pues porque vas un paso más allá. Málaga es el punto en el que Cardiba crea algo, que es Cardiba Integral Solutions, donde ya fabrica. Y entras en esa parte de proceso industrial y te das cuenta de la complejidad no solo de la distribución, sino de la fabricación. Y intentas aprovechar la experiencia que tienes en la distribución. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer o intentamos que nos diferencie de las empresas con las que competimos en cirugía vascular? Nuestra flexibilidad y la capacidad de recoger también opiniones vuestras en cuanto a esa búsqueda de producto. Pero sí es verdad que me hace sentir bastante más orgulloso la posibilidad de haber creado producto de dispositivo médico de alta tecnología en España. Desde España y ahora mismo ya para más de 70 países. Más información www.cmerc.com.br Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.